Pero en general el tema se está socializando, se está discutiendo. Las tres juntas municipales del departamento ya se expresaron, tengo acá la documentación, los de Mariscal lo declararon como interés municipal y los de Filadelfia y Loma Plata piden el retiro del proyecto hasta que sea suficientemente socializado. Entiendo que no dicen que están totalmente en contra, solamente están objetando que no fue suficientemente socializado. Bueno, entonces este proceso de socialización tiene que seguir y yo creo que con esta entrevista estamos dando un poco más claridad al tema y que se siga discutiendo el tema, analizándolo bien, porque es un proyecto a largo plazo, no es algo urgente, no queremos sacarle algo a Filadelfia que le perjudica. Yo creo que a Filadelfia como ciudad no iba a afectar mucho y para Mariscal podría ser un incentivo de desarrollo, hasta podríamos declarar esto de interés nacional y llevar proyectos del gobierno a la ciudad de Mariscal con esta argumentación. Pero todo eso hay que discutir y tiene que ser hasta un proyecto de gobierno y no solamente una idea de un diputado. Yo no tengo problema si la mayoría de la gente de Boquerón no lo quiere, no lo apoya, no se va a aprobar ese proyecto. Entonces la Comisión de Asuntos Municipales va a dar su dictamen correspondiente.